Amigos de referee, combinaciones, escenarios, ya estamos tratando de dibujar en nuestra mente todas las posibilidades para el México contra Suecia. ¿Qué necesitamos para avanzar a la ronda de octavos de final? El empate nos califica, sí, pero me parece que por encima del resultado y de estar buscando una igualada, creo que la clave para México es un gol rápido en el partido. Si México puede lanzar una ofensiva de presión frente a Suecia, marcar un gol rápido, con eso desactivamos un montón de cosas, un montón de criterios de desempate, obligamos a los suecos a que se vayan encima, a que se abran, y nosotros, nuestra mejor arma es el contraataque, la velocidad del choque, cómo juega Vela, la proyección de Chicharito, y así creo que podemos terminar, ¿qué digo empatando? Ganando y por una buena diferencia contra un equipo sueco, que si recibe el primer gol, sí, puede terminar desesperado. Y por supuesto, contar con esos matices de suerte que siempre se necesitan, que si va a dar al palo se meta, que no nos vayan a marcar algo raro, o algo extraño, el árbitro, ¿no? Pero yo siento, y creo que tú también lo sientes, que la suerte está con México, porque no he conocido a ningún mexicano aquí en Rusia que no cree en esta selección. La suerte está con México, yo lo siento, yo sé que tú también lo sientes. Gracias.